A través de Eduardo Cotillas vamos a conocer cómo funciona una plataforma tecnológica alimentaria europea, en concreto Food for Life, liderada por la industria, reconocida por la Comisión Europea, y que es un elemento clave en la conducción de la innovación, de la transferencia de conocimiento y de la competitividad europea. Estos espacios definen prioridades tecnológicas y de investigación necesarias en este sector, en concreto a medio y largo plazo. Coordinan también o pueden coordinar inversiones nacionales y europeas, públicas y privadas, en investigación, desarrollo e innovación. En el caso de nuestro ponente, Eduardo es director de investigación, desarrollo e innovación de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bevidas, y secretario general de Food for Life. Es ingeniero agrónomo de formación por la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó el doctorado en el campo de ciencia, tecnología e ingeniería de los alimentos. Y tiene una larga trayectoria ligada a la investigación, desarrollo e innovación del sector agroalimentario desde hace más de 20 años, tanto en el sector privado como en el sector público. Me gustaría destacar en particular su experiencia en la Agencia Española de Innovación, CEDETI, durante casi 15 años, donde ha desempeñado puestos en diferentes responsabilidades. Ha sido evaluador, ha sido gestor de proyectos y ha sido responsable de promoción sectorial, tanto a nivel nacional como internacional. Como ven, es un lujo poder contar hoy con Eduardo Cotillas y sin más dilación, Eduardo, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Juan, por estas amables palabras. Buenos días a todos. Y en primer lugar, desearos que estéis todos lo mejor posible, evidentemente, en esta dichosa crisis del COVID y que nos impide hoy que estemos juntos en este kick-off de vuestra iniciativa InnoTransfer AgriFood. Por supuesto, también un saludo para Andrés García Recha, que tengo la oportunidad de haberle conocido en alguna ocasión, como Agencia Valenciana de Innovación y sus anteriores responsabilidades, a María Dolores y a ti mismo, Juan, y a todos los gestores de InnoTransfer. Bueno, efectivamente, como comentaba Juan en su presentación, hoy vengo a comentarles la plataforma tecnológica Food for Life Spain como nuevo modelo de innovación global. Es verdad que la plataforma ya tiene una larga trayectoria de hace más de 15 años, pero desde 2019 le hemos dado un punch nuevo, un ímpetu un poquito diferente. Ahora lo veremos. Como se puede ver en pantalla, primero de todo voy a comentarles quién es FIAP. Somos la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas a nivel de España, a nivel del Estado. Agrupamos prácticamente al 98% de las empresas de industria de alimentación y bebidas, como decía, 45 asociaciones sectoriales, más dos clústeres regionales, como son Bitartis y Asia Camp. Y estamos en nuestra federación dando voz a todas las asociaciones sectoriales, como puede ser Anice, como puede ser Fenil, como puede ser Febe, etc. Un segundo. Fenomenal. Además de todas las asociaciones sectoriales a las que representamos desde FIAP, como decíamos, damos voz a todo el sector de industria de alimentación y bebidas, que durante esta crisis, por supuesto, se ha comportado de manera, yo diría que heroica, al haber sido declarado un sector esencial, como todos nosotros sabemos, y, bueno, y en general, pues a que nadie, ninguno como ciudadano, nos hayamos sentido desabastecido, ¿no?, durante estos momentos tan difíciles. Como podemos ver a continuación, nuestro sector es el motor de la economía española, somos el primer sector industrial, después del, por desgracia, tan denostado turismo, que sufre también ahora mismo unos momentos también complicados. Pues, bueno, a nivel del sector de industria de alimentación y bebidas, como decía antes, ocupamos el segundo puesto. En temáticas de I+, D+, I, como es el caso que nos ocupa hoy en InnoTransfer, pues comentar que casi un 82% de las empresas que llevan a cabo algún tipo de proyecto, de actividad, de actuación de I+, D+, I son pymes. Evidentemente, nuestro sector está muy representado por esa tipología de empresas, pero también esas empresas medianas o grandes son, por supuesto, tractoras y tiran del carro a la hora de llevar a cabo proyectos de I+, D+, I. Como podemos ver a continuación también, nosotros tenemos vínculos a nivel de federación pues con otras entidades a nivel europeo, como puede ser Food Drink Europe, que es, digamos, la federación que coordina a todas las federaciones nacionales y, por supuesto, también tenemos vínculo con la plataforma europea, ahora sí, Food for Life Europe, que también está con sede en Bruselas junto a Food Drink, que comentaba con anterioridad. Y, evidentemente, también tenemos mucho contacto con todas las unidades de la Comisión Europea y con todas las unidades de la Administración en general que tienen algo que decir en políticas de agroalimentación y en políticas en particular de investigación, desarrollo e innovación. La visibilidad pública del sector, como se puede ver ahora mismo en pantalla, también es bastante relevante. De hecho, nosotros hacemos a nivel de FIAP cuatro eventos al año, cuatro actuaciones. Uno es un evento puramente empresarial, como es el Food and Drink Summit. Este año no ha podido tener lugar debido al dichoso coronavirus. Emitimos un informe que es muy, muy interesante y que os animamos a que consultéis. Está disponible en nuestra página web, que es el Informe Económico del Sector. De 2019 ya lo tenemos previsto, evidentemente, ya lo tenemos sujeto y lanzaremos 2020 el año que viene. Pero, además, me atrevería, en mi caso, a los eventos que coordino, que son Alibetopías, que ha tenido lugar hace dos escasos días, el día 3 de noviembre, y el evento Aliver dentro de la Feria Alimentaria, que se ha pospuesto en este caso también nuevamente debido al COVID para 2021. En el caso de Alibetopías, como podemos ver en pantalla, ha tenido lugar, como decía antes, un evento en formato mixto. El sector se ha comportado de manera fantástica. Por supuesto, han sido muchas las entidades de Comunidad Valenciana que han participado, tanto a nivel de espectadores como incluso a nivel de propios ponentes o a nivel de expositores. Es un evento muy, muy ambicioso, de más de 500 personas cuando es presencial. Este año, siendo online, ha habido 500 inscritos y otros tantos también a través de las redes. Os invito a que acudáis, a que visitéis nuestra web. Está disponible ahora mismo el vídeo de toda la jornada, de todo el evento. Y ahí se han puesto de manifiesto todas las tendencias que hay ahora mismo en IMAX de Masí dentro del sector de industrias, de alimentación y bebidas, pero en particular de toda la cadena de valor agroalimentaria. Como decía antes, ha sido un esfuerzo muy grande, pero el sector, como siempre una vez más, ha respondido de manera fantástica incluso a esta modalidad de evento mixto, en el cual se han puesto de relevancia todas las tendencias que hay a día de hoy. Fundamentalmente temáticas de startups, como se puede ver. Ahora mismo es un ecosistema que hay que tener muy en cuenta, como se decía también con anterioridad el propio Fernando. También a nivel de tecnología y también en nuevos modelos de innovación global en el cual hemos relanzado también nuestra plataforma Food for Life Spain, que hoy tengo el placer de presentaros de nuevo. En el propio evento se hicieron entrega de los premios Ingenia Startup Food for Life Spain, que son premios enfocados a aquellas empresas que han surgido en los últimos años y que tienen una base tecnológica. En este caso, la entidad ganadora fue una empresa que se denomina Cocos System y que está dedicada a impresión avanzada, fundamentalmente para canal de tercera edad, Eureka, etc., pero también lleva a cabo proyectos muy específicos a medida. También estuvo premiada la empresa Clean Boot, dedicada a nuevas tecnologías avanzadas, también el tratamiento de barricas en el sector vitivinícola. Y la tercera empresa fue el Obju Bio, que está enfocada a nuevos modelos de cápsulas en T-Macha alineados con el sistema de infusión en vez de con el sistema de dilución como actualmente existe en el mercado. En cualquier caso, la novedad tecnológica de las tres empresas es rotunda. Se llegaron a presentar más de 20 startups que también merecían, por supuesto, estar allí, pero bueno, hubo que elegir y estas tres quedaron bien definidas, siendo evaluadas, por supuesto, por nuestro Consejo Rector de la Plataforma Tecnológica. Como bien decía Fernando a principio, y pido disculpas, le he llamado antes Juan, disculpa Fernando, Fernando Zárraga, por supuesto, tenemos vínculos con otras plataformas tecnológicas de otros países, de otros estados a nivel de Europa, 32 plataformas, podéis verla desde España, tenemos mucha coordinación, evidentemente, con las más cercanas a nosotros en la geografía y también en la experiencia de llevar a cabo proyectos conjuntos como Italia, Francia, Portugal, Grecia, pero también con Bélgica, Holanda, Alemania, tenemos muchos vínculos. Bien, pero dentro de todo esto, ahora he comenzado a hablar de Fútbol de España, al principio he hablado de FIAB, realmente, ¿qué conexión existe entre ambas organizaciones? Bueno, FIAB es la Presidencia y la Secretaría General, en mi persona, tengo la fortuna de serlo desde hace dos años, escasos, de esta plataforma tecnológica. Está formada, como vemos en su estructura, ahora mismo en pantalla, por un consejo rector de los principales centros tecnológicos del país y, como no puede ser de otra manera, también dentro del sistema de ciencia e innovación de la comunidad valenciana, pues también está ENIA. Para nosotros es uno de nuestros centros de referencia, ya digo, es una de las ocho sillas que tienen voz y voto en la gestión de la plataforma tecnológica. Luego veremos que hay muchos más socios valencianos, afortunadamente, demostrando el músculo y el poder que tiene para nosotros vuestra comunidad autónoma, sin duda. La estructura de la Fútbol de España también continuaría con un grupo consultivo en el cual está presente la administración, por supuesto, los ministerios sectoriales que tienen competencias tanto en agroalimentación como a nivel de IMAS de Masí, el Ministerio de Ciencia e Innovación actualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también, pero entidades como el propio CEDETI, que se hacía referencia antes, o el ICEX, o la ESAN o ECOSAN en sus distintas etapas, la oficina española, potentes y marcas, o el propio INIA también tienen ese rango de poder consultivo. Nuestra estructura es trabajar a través de 11 grupos de trabajo. A través de esos 11 grupos de trabajo podemos definir distintas prioridades. De hecho, paso a leerlos muy en concreto, muy rápidamente. Tenemos un grupo de trabajo de alimentación y salud. Tenemos un grupo de trabajo de alimentación enfocada a la calidad, producción y sostenibilidad, precisamente presidido por INIA, en la persona de Andrés Pascual. Tenemos un grupo de trabajo de seguridad alimentaria, también presidido por una entidad de la comunidad valenciana, como es el IATA, a través de Antonio Martínez. Tenemos el grupo de alimentos y consumidor, también presidido por, en este caso, Consumer. El de formación y transferencia de tecnología, que está teniendo lugar ahora mismo. El de gestión de la cadena alimentaria, en colaboración con la plataforma tecnológica Logistop. El de embajas y embalajes con Pacnet. Sector cárnico, sector lácteo, sector hortofrutícola. Canal Horeca, nuevamente presidido por la UPV, precisamente por la profesora Purificación García. Y todos ellos conforman un grupo nutrido de expertos que velan porque la actividad en estos 11 grupos de trabajo sea lo más atractiva posible y sea de interés, por supuesto, para las empresas, pero para todos los actores, centros tecnológicos, universidades, otro tipo de organizaciones, como veremos a continuación, también forman parte de Football Life Spain y también están interesados en este mundo del IMAX de Masí vehiculado a través de proyectos. Bien, la actividad que tenemos dentro de Football Life Spain, como se puede ver ahora mismo en pantalla, es incesante. Tenemos más de 25 reuniones al año. Cada grupo de trabajo se junta al menos dos veces al año. Y eso nos da la capacidad de gestionar muchísimas ideas, nos da la capacidad de gestionar muchísimos proyectos que surgen de nuestras interacciones, ahora online, por desgracia, pero ya digo que a nivel presencial también de manera fantástica. Nuestro grupo de trabajo va repercutiendo luego en el Consejo Rector nuestro y este año tendrá lugar la asamblea anual, que por desgracia nuevamente tendrá que ser online. Estamos trabajando a ver si podemos llevar a cabo un modelo mixto. No sé si es ser demasiado optimista para el 15 de diciembre, pero bueno, trabajaremos en ello y evidentemente mostraremos nuevamente la actividad que ha tenido la plataforma tecnológica durante este año. Pero vamos a ver un poco quiénes formamos parte de Football Life Spain. Antes he hablado de nuestro BOARD, de nuestro panel de expertos. También he hablado del grupo consultivo formado por la Administración, Presidencia y Secretaría General, que la tenemos directamente en FIAT. Tenemos ese privilegio. Pero las empresas que forman a día de hoy parte de Football Life Spain son 122 socios. Quiero comentar aquí que evidentemente la trayectoria de la plataforma es ya muy veterana, es del año 2007, pero en 2019 la plataforma es propiedad de sus socios. Ahora mismo somos 122 socios, como decía antes, de los cuales tenemos más del 50% formado por la empresa. 67 a día de hoy y con muchas más solicitudes para 2021 de adhesión a nuestra actividad. Me atrevería a decir que hay empresas del ámbito de comunidad valenciana, que es lo que nos interesa, como puede ser el Clinity o el propio Betelgeus, en temáticas ambas dos de seguridad alimentaria. Pero también hay otras empresas, y pasamos a la siguiente transparencia, como puede ser el antiguo grupo GAC, Food Diverse, pero también, como tengo la fortuna de compartir, con Rafael Juan de Vicky Foods. También es un socio muy, muy activo dentro de la plataforma tecnológica Food for Life Spain y que ha expuesto en numerosas ocasiones sus proyectos, sus políticas de I+, D+, I. Pero otras empresas, quizás menores en tamaño, pero también muy relevantes, como puede ser, por ejemplo, Segna Group, que también está radicada en la comunidad valenciana, o alguna otra que también tiene intereses, evidentemente, en Valencia, son muy bienvenidas. A nivel de centros tecnológicos y de investigación, como decía antes, AINIA está en nuestro board, es decir, AINIA es una de las entidades que velan por la correcta actividad de la plataforma, pero también AINPLAS, es un centro tecnológico que forma parte de Food for Life Spain. Otros centros también, como puede ser el IATA, en este caso el centro de investigación, también es socio de Food for Life Spain. Como he dicho antes, preside incluso uno de los grupos de trabajo, el de seguridad alimentaria. Universidades, tenemos también la Universidad Politécnica de Valencia, como uno de nuestros socios, seguramente la Universidad de Valencia, en un corto periodo de tiempo, será también socio de Food for Life Spain. Asociaciones también, evidentemente, a nivel sectorial, pero también a nivel de cadena de valor, como son las interprofesionales, o el foro interalimentario, evidentemente, con vínculos, por supuesto, con Mercadona, también son socios de Food for Life Spain. Y otros miembros, me atrevería a decir, como la Fundación Cajamar, con mucha actividad también en vuestra comunidad autónoma, a día de hoy, y otros actores muy diversos, como pueden ser hospitales, como pueden ser medios de comunicación, medios de prensa, del sector agroalimentario, también están presentes en Food for Life Spain. En este caso, también acompañamos a esas startups, que ganaron en 2019, que no las he citado, antes he citado las que han ganado en 2020, muy recentitas. En 2019 se han adherido ya como miembros, como socios de nuestras actividades, en la plataforma tecnológica, la empresa Nucaps, la empresa 392, y la empresa Vaya Foods. Yo creo que, en cualquier caso, empresas rompedoras, colaboradoras, a su vez, en algún caso, de centros tecnológicos, del sistema de la comunidad valenciana, y en cualquier caso, muy activas. Por supuesto, desde la plataforma tecnológica Food for Life Spain, quiero mostraros, quiero mostrarles, que estamos en contacto con otras plataformas tecnológicas, cuyas tecnologías, cuyos sectores, cuyos subsectores, también convergen con nuestra actividad, como puede ser la plataforma tecnológica del vino, como puede ser la plataforma tecnológica del agua, o la plataforma tecnológica de química sostenible, o incluso temáticas como la biotecnología vegetal, o la plataforma BioPlat, en temáticas de bioeconomía. Nuestra actividad, al final, se centra, por supuesto, en proyectos, se centra en esos grupos de trabajo que he comentado hasta ahora, en esos 11 grupos de trabajo que he comentado hasta ahora, como decía, pero también se refleja, como podemos ver en la pantalla, en la agenda estratégica de la plataforma tecnológica Food for Life Spain, que este año presentaremos, como decía antes, el 15 de diciembre, a todos los socios, y que recoge, ni más ni menos, que toda la actividad que han tenido los grupos de trabajo durante el año, durante los dos últimos años, y que han desembocado, en muchos casos, en proyectos, por supuesto, muchos de ellos, con financiación pública, como puede ser la AVI, o puede ser el CEDETI, o la propia Comisión Europea, u otra unidad de la administración, tanto a nivel Europa, o del Estado, o de Comunidad Valenciana, también serían, también serían, evidentemente, bienvenidos. Y, este documento, que nosotros, que nosotros gestionamos, que nosotros gestamos, nuestra agenda estratégica, de investigación e innovación, identifica esos retos, como decía antes, para el sector agroalimentario. A su vez, estos retos, cada vez más, son demandados por la propia administración, en el sentido de que son aquellas temáticas que la administración recoge en sus propios planes, en sus propios programas, y en sus propias convocatorias de financiación pública. Por supuesto, tratamos de influir a través de este documento, de esta actividad, tanto en Comisión Europea, de manera directa, a través de las plataformas tecnológicas, como con el CEDETI, a través de nuestros contactos, también con la administración española, pero también a través de nuestra Federación Europea, Foodring Europe, y la plataforma europea, como vimos al principio de la presentación, con la cual influimos de manera relevante. Todo esto, evidentemente, acaba traduciéndose en proyectos, acaba traduciéndose en financiación para el sector agroalimentario, para esas empresas, para esos centros, para esas universidades, para esos actores en general, que pertenecen al sector, y que están involucrados, y que participan en nuestros proyectos. A continuación, podemos ver también, que en la web, hemos seguido manteniendo, hemos seguido manteniendo, nuestra actividad, durante este periodo de pandemia. En la web, hemos colgado, todas aquellas actividades, relacionadas con la imagen, más y del sector agroalimentario, como son actividades, de búsqueda de socios, información de convocatorias, conexiones con el mundo rural también, toda la cadena de valor, pero también temas como innovación y diseño. Podemos ver a continuación, qué músculo tenemos como plataforma tecnológica. Participamos en todos los proyectos, en todas las convocatorias públicas, me atrevería a decir, que sean de un tamaño, de un cargado importante, pues por supuesto, en la de plataformas tecnológicas, proyectos del CETI, proyectos de la Comisión Europea, proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación, etcétera. Y algunos datos, bueno, podemos ver en el histórico, que desde 2009 hasta 2019, han sido muchísimos los proyectos que se han llevado a cabo, o que han surgido, mejor dicho, de la plataforma tecnológica FFORCAS de Spain. Por poner algún dato, en 2019, se promovieron más de 125 proyectos que llevaron a parejada, una financiación de en torno a 135 millones de euros, es decir, prácticamente por cada proyecto, tiene una financiación media de un millón de euros aproximadamente. Lo cual yo creo que es un indicador muy muy relevante de cómo de potentes son los proyectos que se gestan en la plataforma tecnológica. Pero también estamos presentes en proyectos internacionales, como decía antes, y como se puede ver ahora mismo en la pantalla. Ahí vemos una formación de diferentes iconos, se han estado presentes también evidentemente en Horizonte 2020, en futuro, el año que viene ya Horizonte Europa, con la convocatoria que todos conocéis, entiendo, de manera puente que es el Green Deal, en proyectos Prima, en proyectos de la BBI, en proyectos Eurostars, proyectos del AIP Agri, del Erasmus Plus, de Interreg, tanto en Mediterránea como en Sudoe, o en colaboración con el Eitefud también, como últimamente llevamos a cabo. Desde España también tenemos un vínculo, ayudamos a nacer a otras plataformas porque nos interesa al final a todos nosotros, a todos vosotros, tener vínculos con otra gran zona como son las Américas del mundo, a nivel global, México, Colombia o Chile, cuentan con el soporte de la plataforma tecnológica For For Life Spain para tratar de hacernos más grandes todos y de generar proyectos. Como decía antes, pertenecemos a otras estructuras más macro como puede ser el grupo Interplataformas de Economía Circular junto a otras 25 plataformas tecnológicas o estamos presentes en el grupo Interplataformas de CO2 también. Como decía antes, colaboramos con otras plataformas, Logistop, Pacnet o las citadas con anterioridad. Por mi parte, nada más. Creo que me he ajustado al tiempo. Nuevamente, Fernando, disculpa porque te haya confundido al principio de la presentación y un placer estar con vosotros y acompañaros en esta jornada aquí. ¡Hop! Insisto, agradeceros y daros la enhorabuena por la iniciativa y en particular brindar mi contacto para que todas aquellas actividades que necesitéis contar con nosotros estaremos encantados sin duda. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Eduardo, por tu excelente explicación sobre cómo funciona una plataforma tecnológica alimentaria a nivel europeo, en este caso Food for Life y efectivamente se ve que es un elemento clave para conducir la innovación y la transferencia de conocimiento y la competitividad a nivel europeo. Gracias de nuevo, Eduardo, y nos seguiremos viendo a lo largo de este programa. Muchas gracias. 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 Gracias.